Música Yo quiero aprovechar la noche de hoy para dar los consejos a todos los puertorriqueños que estamos aquí esta noche fuera del chiste, el vacilón, la pendejada yo quiero hablarle a ustedes del país en el que estamos viviendo en el día de hoy ¿qué pasó? vivimos en un país demasiado negativo un país donde tú te metes a cualquier lugar y te dicen que tú no lo puedes lograr que te dicen que tú no lo puedes hacer yo voy al barrio esos días fui al barrio donde yo me crié y están todos los panamíos de aquella época la mayoría todavía están allí ¿por qué? porque le decían no lo puedes hacer y nunca se atrevieron a hacer nada en su propia vida estamos demasiado cansados de toda esa mierda señoras y señores si usted tiene un sueño usted lucha por ese sueño coño otro día yo tenía un sueño y hoy aquí estoy en el choliseo mi sueño era ser mejor persona de lo que yo mismo pensé que podía ser así que si una persona está hablando mierda negatividad bloquea lo de Facebook ese cabrón bloquea lo de Facebook este es mal arte coño nuestro país en estos días está un poco apagado pero el fuego del puertorriqueño es cabrón y el puertorriqueño cuando se pone creativo basta la luna puñeta nosotros podemos hacerlo tú lo puedes hacer el que te diga que no mándalo al carajo tú lo puedes hacer te lo digo de corazón te lo digo yo va a llegar el momento mi teca menos que tú vas a decir puñeta esto está cabrón pero ahí es que está llegando tiene que seguir puñeta yo voy a ti puerto rico yo voy a ti neta vamos a echarle el otro país pa'lante coño pa'l carajo a los políticos coño es cierto cuando hablo de políticos me dan ganas de cagar pa' que no peste déjame bajar la cabrón un momentito ok pues rico voy a ti puñeta pa'l carajo a los políticos coño pa'l carajo a los políticos coño pa'l carajo a los políticos coño